Las Águilas del América sumaron otro fracaso más al perder en cuartos de final del Mundial de Clubes que se desarrolla en Japón ante el equipo chino de Wan Su Evergrande, dirigido por Felipe Escolari. El América llegó al Mundial de Clubes con la intención de derrotar a los chinos y jugar la semifinal del torneo ante el Barcelona de España. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo su objetivo y se tendrán que conformar con jugar por el quinto puesto ante el equipo africano de Mazambre. En el partido de debut contra los chinos, el América fue dominado en los primeros minutos. Sin embargo, los chinos no tuvieron la contundencia para abrir el marcador. Las Águilas se asentaron mejor en el terreno de juego y comenzó a generar fútbol ofensivo. Sin embargo, ninguno de los dos equipos pudo anotar. Para la segunda mitad, el trámite del partido siguió con la misma tónica y al minuto 55, Oribe Peralta abriría el marcador tras recibir un centro de Darío Benedetto y rematar en el área chica. El equipo chino se fue con todo en busca del empate. Ignacio Embriz decidió tirar atrás al equipo y buscar atacar en contragolpe. Sin embargo, el planteamiento no le dio resultado, pues sus contragolpes no ponían en peligro la portería de los asiáticos. Los dirigidos por Felipe Pau encontraron el empate al minuto 80 y se esperaba que el América reaccionara, sin embargo, el equipo no tuvo respuesta. Y ya en el minuto 93, tiempo de compensación, en un tiro de esquina, Moisés Muñoz quiso salir a cortar el balón. Sin embargo, se fue en banda, dejando la pelota para que Paulinho y rematara y anotara el 2 por 1. Ya sin tiempo en el reloj, las águilas se resignaron a aceptar otro fracaso más en esta temporada, en la cual no ganaron nada ni tampoco calificaron a ningún torneo internacional. Quedaron sextos en la tabla general y se distinguieron por ser un equipo muy indisciplinado, tanto en el campo de juego como los entrenamientos y teniendo peleas entre sus propios jugadores que fueron aplaudidas por su entrenador. Con este resultado, las águilas del América enfrentarán a un equipo africano esperando no quedar en el último lugar del Mundial de Clubes, lo cual asentaría el ridículo que fue hacer en tierras niponas. Informó para MDM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.